conservación. Primero, prevención, decíamos, de la salud, prevención de la gestión ambiental, prevención ante riesgos y desastres. Todo esto tenía el sustento, el diseño curricular nacional. De ello, como ustedes saben, han tomado casi todos los enfoques para el currículo nacional. Hoy se llama currículo nacional. Pero a la par, a la par, decíamos, han planteado enfoques. Los seis enfoques que sostienen al currículo nacional. ¿Verdad? Eso ya lo saben ustedes. Enfoque de derechos, enfoque ambiental, el enfoque intercultural, el enfoque de inclusión y atención a la diversidad, el enfoque de rumbo a la excelencia o camino a la excelencia y el enfoque del emprendimiento. ¿Verdad? Seis enfoques que sostienen a este currículo nacional. Los enfoques le han dado una duración permanente durante toda la educación básica regular, pero también para la básica alternativa y la básica especial. Estas teorías, estos enfoques, recogen entonces los diferentes aportes teóricos, ya no como paradigmas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estamos en el siglo del consensuamiento. Estamos en el siglo del pensamiento convergente. Existe el pensamiento divergente. Ministerio de Educación sostiene y acepta el pensamiento divergente. Pero para converger. Estamos entonces en el siglo de la mixturización. Mixturización. Ya no hay un solo enfoque que diga, solo esto es válido. No. Se están tomando los aportes, mejores aportes del cognitivismo, mejores aportes del socioculturalismo, los mejores aportes de la pedagogía, del amor o pedagogía. Los mejores aportes del aprendizaje por descubrimiento de Brunner, aprendizaje significativo de Ausbel, etcétera, etcétera. ¿No? Y de ellos se ha ido construyendo el currículo nacional. Entonces, si estamos en esa línea, si estamos en esa línea del aprovechamiento de todos estos aportes, qué bueno que nuestra comunidad educativa todo eso lo evoque en la propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica puede durar cinco años en nuestro país. Puede durar tres años. Pero si la comunidad dice no, muy poco porque nuestra escuela es muy pobre, no tenemos un local bueno, los maestros nos cambian permanentemente, aquí el 80% son contratados, los padres de familia no colaboran y un PI no lo vamos a lograr en cinco años. Toda esta propuesta que nos hemos planteado no logramos en cinco años. Pueden hacer hasta siete años, ¿no? Siete años un PI. También la norma lo permite. Pero para hacer, ¿qué dice? Propuesta pedagógica. Propuesta pedagógica. Propuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que es la institución la que propone la institución. Que el director no les lleve una copia de otro colegio. Que los profesores no traten de imponer copias de otro colegio, sino lo nuestro. Lo nuestro. Y entonces ahí tenemos que definir, definir todos los elementos claves de la labor pedagógica, de la práctica pedagógica. Por ejemplo, la ley general de educación dice, la educación es un proceso permanente de aprendizaje y enseñanza. Así dice, ¿verdad? Ya no dice de enseñanza-aprendizaje. Dice, es un proceso permanente de aprendizaje y enseñanza. ¿Por qué? Porque desde esa época se le dio mayor prioridad a lo que dijimos en la primera clase, a las formas de aprender de nuestros estudiantes. El docente ya queda solo como un mediador, un facilitador, ayudarle a la construcción de los aprendizajes al estudiante. Pero bueno, en mi institución educativa, ¿cómo concibo a esa educación? ¿Qué es para mi institución proceso de aprendizaje y enseñanza? Para conocer las características de mis alumnos en su aprendizaje y poder diseñar la ruta que me va a orientar. Tengo que hacer lo que dijimos y las hojas que dimos ahí, que espero que ya las hayan llenado. O la caracterización socio-cultural. O sea, caracterizar al principal actor en el proceso de aprendizaje que es el estudiante. ¿De acuerdo? Si yo digo, ahí en la caracterización, estudiantes con dificultad, digamos 52% de estudiantes tienen dificultad para la expresión oral, en el uso de conectores y en la capacidad de escucha, la decodificación del mensaje, ¿no? Pueden ser características, ¿no? No necesariamente son las de sus alumnos, de repente de otro, pero pueden haber estas características. Entonces, en el área de comunicación, ¿por dónde debo empezar? ¿Y qué es lo que le debo darle mayor incidencia? La expresión oral. La expresión oral. Hasta que ese 51% se revierta, pues Dios quiera, al 1%, ¿no? Entonces, por eso nos sirve conocer las características de los estudiantes. Del estudiante. Y ustedes, por favor, caractericen a sus estudiantes. Para caracterizarlo, hay que hacerle entrevistas, hay que hacerle encuestas, hay que aplicarles instrumentos de evaluación, hay que estarlos observando y voy conociendo al estudiante. ¿Sí? Bien. Luego, debo definir cuáles van a... Estamos refiriendo a la propuesta pedagógica. ¿Cuáles van a ser los enfoques y cuál va a ser la profesión de los enfoques que voy a trabajar? ¿Verdad? Si vemos, un ejemplo, que existe una fuerte contaminación al entorno de la institución educativa, basurales en mi comunidad, tratamiento inadecuado de la basura, excretas por las calles. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque que debo darle prioridad? El enfoque ambiental. Ya conciencia ya desapareció. Enfoque ambiental. Por ello debo trabajar. Entonces, en comunicación, mis lecturas deben ser sobre conservación del ambiente. ¿Sí? En personal social, organización para conservar el ambiente. Ciencia y tecnología. Enfermedades que produce la contaminación ambiental, medidas preventivas, tratamiento del agua, higiene del cuerpo, qué sé yo. Matemática. Presupuestos, problemas tendientes a resolver el problema de la contaminación en mi comunidad. Los chicos en arte escribirán canciones, pasacalles harán motivando a la prevención de la gestión ambiental. Entonces, tenemos armada nuestra unidad o nuestras unidades hasta que el problema ambiental sea resuelto en mi comunidad. Entonces, esa es la lógica de mi propuesta pedagógica con mi práctica pedagógica. No podemos, coleguitas, tengan cuidado. Los van a evaluar en su desempeño y lo primero que hacen es pedirle la documentación. ¿En qué sustentan ustedes la sesión que están haciendo ese día? Lo primero que llegue el observador o que llegan dos días antes, un día antes, a ver, su planificación. ¿Cuál es la sesión que usted tiene? Ah, ojo, 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 coleguitas. Entonces, como van a llegar en julio, entonces todos dicen, ah, va a llegar en julio, hay que preparar la tercera unidad. Y van y compran la tercera unidad o le ponen datos o ya la llenan, la hacen, ya se esfuerzan y la hacen. Va a llegar el ministerio y le dice, por favor, deme su segunda unidad. No le piden la del mes casi, porque dicen, este la hizo del momento, a ver, deme, a ver si usted tiene una cultura de planificación, o le piden la segunda o le piden la primera. A ver, queremos ver cómo está usted planificando. Y eso lo he visto, lo he visto. Entonces tengan bastante cuidado, cuidadito. Una vez que ya hay la coherencia, le buscan la relación, decíamos en el primer día, entre su estándar, la competencia, si esa competencia seleccionó bien usted el estándar, si en el estándar ha seleccionado las capacidades, ha seleccionado los desempeños, ah, si guarda relación. Profesora, disculpe, profesor, pero esta sesión no está aquí en el planificador de su unidad. Aquí dice miércoles 21, que usted tiene matemática, tiene acá arte y tiene educación física. Pero esta sesión es de comunicación. Tiene que usted darle coherencia, secuencia. ¿Qué dicen algunos profesores? Ah, no, ¿sabe qué? Esta programación es para presentársela al director, la mía está acá. No, y no le aceptan. Tiene que toda unidad ser presentada, dice la norma, coleguitas. Dice la norma, toda unidad debe ser presentada en la última semana de cada mes. Visada y observada, sugerida por el director. Para que el mes que va a empezar, ya, empiece revisada su unidad. Sus sesiones, dice. Hasta el día viernes debe presentar la del lunes, martes y miércoles de la siguiente semana. Y el día lunes presenta usted la del jueves y la del viernes. Para que los directores tengan tiempo de corregirlas, pues. Porque todo el mundo llega a las 7 y 55, llegan con la sesión. Bien, séllamela, séllamela, paso, sello. Era septiembre y decía ahí 14 de abril. ¿Te das cuenta? No. Eso no se acepta. Que llega el ministerio de cohesiones, le dice, señorita, su carpeta pedagógica. ¿Cuáles son sus sesiones? Esta. Seleccione cuatro, profesora. Y usted agarra, saca cuatro sesiones. La cogen y las ponen como abanico. Seleccione una. Usted selecciona una. Muy bien. A ver. ¿Dónde están las sugerencias que le hizo el director? Ah, aquí están. Muy bien. ¿Qué hizo usted? Aquí dice el uso de los cuadernos de trabajo. Deme el cuaderno de trabajo del niño. Y en el trabajo del niño no le aceptan que haya solamente un check. Sino que usted haya realimentado esa sesión. Que si el niño lo escribió mal, usted... Ahí la sugerencia. Evaluación formativa. ¿Sí? Son cositas, coleguitas, que no vienen con la programación curricular anual, pero que hay que irlas tomando en cuenta. ¿Sí? Bien. Definir cuáles son... O cuál es la didáctica del área. De qué actor usted va a trabajar. Si va a trabajar con la didáctica que estipula el Ministerio de Educación, a buena hora. Si usted quiere trabajar matemática, pero... No, dicen este... No, el Ministerio de Educación se equivoca. Voy a trabajar directamente con Polia. Muy bien. Describirá ahí los cuatro pasos que dice Polia para resolver los problemas. Pero dice, no, Polia, ese ha sido del siglo pasado. Yo voy a trabajar con Guzmán. Peruano, dicen además. Muy bien. Coloca ahí usted lo que sugiere Guzmán. Entonces, coleguitas, va construyendo su propuesta pedagógica. Va construyendo su propuesta pedagógica. ¿Cuáles van a ser las estrategias? Y qué es lo primero que tiene que evidenciar también ahí en su propuesta? Las estrategias... Si es el área de comunicación, las estrategias que estipula el plan lector. Todos han leído las estrategias que propone el plan lector del Ministerio de Educación, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo están desarrollando el plan lector? ¿Man? ¿Man? ¿Man cancho, taita? No, el plan lector que ha mandado la disposición está desde el año pasado, colgada ahí. Sí, sí, está también en los libros. Pero hay una norma donde están todas las estrategias del plan lector. Que probablemente en el área de comunicación, en la didáctica del área de comunicación, si es que le toca trabajar conmigo, ahí estaremos especificando el carrito viajero, este cuaderno viajero, perdón, el cuaderno viajero, la tiendita que lee. En fin, hay una serie de 18 o 20 estrategias ahí en el plan lector. De ahí hay que tomar para nuestra propuesta pedagógica para el 2019. No vamos a tomar todas. Tomaremos las que vamos a ejecutar. ¿Verdad? Listo. Matemática. ¿Cómo voy a enseñar matemática en el presente año? Darle la secuencialidad. ¿Voy a empezar por los problemas de cantidad? ¿Voy a empezar por los problemas de cambio, de movimiento? ¿Voy a empezar por los problemas de gestión de datos? ¿Por cuál de las cuatro competencias voy a empezar? ¿Y cuáles van a ser las estrategias que voy a desarrollar? ¿Continúo con los cuatro capacidades? Matematiza, representa y comunica, elabora y utiliza, argumenta. ¿O me voy a la propuesta que hace ahora el Ministerio de Educación? A ver, la comunidad es la que tiene que decidir. La comunidad. Articulando, si tengo el nivel inicial, las maestras de inicial tienen que estar haciendo cosas que favorezcan luego al nivel primario. Inicial y primaria tienen que estar haciendo cosas que favorezcan luego al nivel secundario. No puede haber un divorcio antes. Secundaria decían, soy el especialista aquí, punto. El de primaria dice, sí pues, tú te sabes un área, pero yo me sé siete. Así que yo tengo la última palabra. La inicial decía, no, en nuestras manos está el futuro del Perú. Y cada quien trabajaba por su lado. Hoy en día obligan el trabajo colegiado con acta. Que no voy, muy bien, se hace el acta y el que no ha ido, no firma. Y esas fotitos son evidencias. ¿De acuerdo? Bien. Ya tengo entonces todo mi marco teórico de la propuesta pedagógica. Mi marco teórico. Ahí está. Luego viene el marco operativo. Y en el marco operativo es cómo voy a distribuir el tiempo en la institución educativa. Muchas veces, inicial y primaria en algunas instituciones trabaja por trimestres. Y secundaria trabajan por bimestre. Por la cuestión del CIAGIE, que aún está diseñado así por bimestres. Ya está, pues. Entonces, inicial y primaria estarán tres trimestres. Y en secundaria habrán cuatro bimestres. ¿De acuerdo? Eso ya es decisión política de la institución educativa. ¿Cuánto va a ser? Abrimos la hojita, por favor. Y a las tres hojitas del documento de planificación anual. Ahí dice, propósito de aprendizaje, organización del tiempo y distribución de unidades didácticas en el año escolar. Este documento les está llegando en la página virtual del ministerio. De, perdón, de acá del SUTEL. Bájenlo. Lo mejoran. Miren, está en una capacitación. Me han dado esta. A ver qué podemos aprovechar de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Organización y distribución del tiempo. Aquí hay una división que dice problemas pedagógicos. Dice ahí, ¿verdad? ¿Sí? Hay una fila que corresponde a problemas pedagógicos. Mi propuesta, colegas. Ustedes pueden tener mejores propuestas. Mi propuesta es que trabajemos máximo dos problemas en el año. Esa es mi propuesta. Si ustedes dicen, no, quiero trabajar tres problemas. Ah, pues, escribe, ha de otra división y escribes ahí tres problemas. ¿No? Hay directores que dicen, no, 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 no. Me resuelven un problema cada bimestre. Colocarás cuatro problemas ahí. ¿Los vas a resolver realmente? Quedan en el papel. Pero tú te estás poniendo la soga al cuello. Si planificaste cuatro problemas y solo resuelves uno, tu nivel de logro es el 25%. Y cuando te evalúen, ¿qué dice que debes lograr? El 75%. Para que tu gestión sea aprobada. Entonces, sugiero dos problemitas. Algunos dicen, no, uno solo, pero lo voy a resolver. Lo vamos a resolver. Ya, pues, 100% resuelves a fin de año. Éxito. Escriban ahí, por favor, cuáles creen ustedes que son los dos problemas más relevantes en su institución educativa. Pedagógicos. Pedagógicos. Que sean problemas pedagógicos. No sean problemas económicos. Problemas que no tenemos dinero. Ese no es problema pedagógico. ¿Qué problemas tienen ustedes ahí? Escríbanlo, por favor, todos. Escríbanlo. Un ejercicio. Dos problemitas. ¿Me dictan uno, por favor? Dígalo, 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 sin miedo. Dígalo. ¿Quién lo tiene ya? Uno. Rendimiento académico, ¿verdad? Ya. Muy bien. ¿En qué áreas? En comprensión lectora. Le coloco ahí dos puntos. Comprensión lectora. Dos puntos. ¿Qué nivel de la comprensión lectora? Si más están en el nivel inferencial o están más en el nivel crítico, reflexivo. ¿Ya? Corregimos ahí. No es criterial. Crítico, reflexivo. Criterial es cuando utilizamos criterios. ¿Ya? La evaluación sí es criterial. Porque utiliza criterios. Pero el nivel de comprensión es crítico, reflexivo. ¿Ya? Crítico. El nivel crítico porque el chico opina, critica, valora, cuestiona. Entonces colocamos ahí nivel inferencial. Las colegas de primer grado no va a ser nivel inferencial. Va a ser todavía el nivel literal. Literal. ¿Verdad? Bien. Otro problema. En el mismo rendimiento académico, puedo estar trabajando. ¿Otro problemita del rendimiento académico? ¿Otro problema? ¿Verdad? Enunciado verbal, pero es en comunicación. En matemática. Razonamiento. Pero matemática ya no viene dividido así por razonamiento, matemático, ya no viene. Resolución de problemas. ¿Qué tipo de problemas es donde ustedes encuentran mayor dificultad en los estudiantes? ¿En qué tipo de problemas? Hay cuatro competencias ahí. ¿En cuáles? Dígalo. Gestión de datos. Esa es la cuarta competencia. Gestión de datos e incertidumbre. ¿Ahí tienen problemas los chicos? De representar gráficos, de elaborar cuadros de doble entrada. ¿Ahí tienen? ¿O están todavía en problemas de cantidad? Sí. Pero ya ustedes tienen que verlo, saberlo. De cantidad. Muy bien. Resolución de problemas. De cantidad. Entonces estoy focalizando. Focalizando. ¿Dónde está mi problema? ¿Cierto? Bien. ¿Alguna pregunta ahí? Veo personas que están así. No están entendiendo ni jota. Dicen, ¿qué está haciendo ahí? A ver. ¿Alguna pregunta? Dime, hermano. Por eso lo estamos focalizando ahí. Estamos haciendo la programación anual que es institucional. Es a nivel de institución. A nivel de grado ya lo estás precisando. Decíamos, si mi problema es de comprensión lectora, en el tercer ciclo de repente todavía hay problemas. No en el nivel inferencial. Voy a dar incidencia al nivel literal. O de repente dicen, no. Yo tengo que trabajar también. Voy a resolver el problema inferencial porque en segundo grado les aplican la S y las preguntas que vienen en comunicación son del nivel inferencial. O sea, usted precise para su grado, ¿dónde está el problema realmente de los chicos? Pueda que estén en cuarto grado y aún tienen dificultad en el nivel literal. No identifican ideas principales, no identifican ideas secundarias, no identifican el tema, no identifican el mensaje del texto. ¿Se da cuenta? Entonces aquí, por eso le coloco dos puntitos. Aquí el problema es institucional, el rendimiento académico. Lo está precisando para comunicación, la comprensión lectora. En este caso las colegas dijeron nivel inferencial. Pudo haber dicho literal o pudo haber dicho ya para quinto y sexto grado, nivel crítico y reflexivo. De acuerdo a su grado. Ah, claro. Es que aquí lo dijeron comprensión lectora. Pudo haber dicho producción de textos. Coloca los dos. Ahí, en todo caso, rendimiento académico, comunicación. Se abarca todo el área y puntualiza dos puntos. De repente, para el primer trimestre, incide usted con estrategias dinámicas, conocimientos para la expresión oral. Segundo trimestre, para la comprensión lectora. Y el tercer trimestre, para la producción de textos. A fin de año, resolvió el problema de comunicación. Vea usted, reitero, ¿dónde está su mirada? ¿Dónde está lo más relevante en el problema en sus estudiantes? El niño que no escribe es porque no lee. Sí, el niño que no produce textos, tiene dificultad en producir textos, es porque no lee. Entonces, ¿dónde va a estar mi problema? En la lectura. Entonces, tengo que darle incidencia a desarrollar hábitos de lectura. Si no, así ponga yo, plantee el problema de escritura. Ahora, los chicos no van a solucionar ese problema. Por eso le digo a usted, puntualice, puntualice, puntualice. ¿No? Porque no vamos a resolver todos los problemas de manera conjunta. No vamos a resolver de manera conjunta. No sé si aún queda interrogante este hermano. Para todas las áreas. Sí, 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 sí. Yo puedo estar trabajando comprensión lectora en personal social, en ciencia y tecnología. Por eso es que ahora te piden que en el plan lector comprendas conocimiento de todas las áreas. De todas las áreas. ¿Por qué? Porque muchos dicen a los profesores, pero si yo a mis niños ya saben seleccionar el sustantivo, ya seleccionan el adjetivo, aquí en segundo grado, me leen todo en comunicación, los cuentos que yo le digo, todos me lo analizan. Pero cuando viene la prueba censal, son preguntas de ciencia y tecnología. Son preguntas hasta de religión. Si las han leído las pruebas. Entonces, los profesores tenemos que desarrollar la comprensión lectora en todas las áreas. En todas las áreas. Bueno, este es un problema. Que lo podemos ir desagregando y puntualizando para cada uno de los grados que tenemos. El problema institucional es este. Rendimiento académico. La programación curricular anual de la institución tendrá solamente el título aquí. Rendimiento académico. En cada ciclo van puntualizando. ¿Dónde está el problema de este problema? ¿Sí? Puntualícenlo. Así como cuando uno va al médico, doctor, tengo fiebre. ¿Y a qué se debe? Bueno, comí algo que por aquí hay. Entonces, tu problema está en la ingesta de la comida. Tu problema es digestivo. ¿Cierto? Porque lo puntualizamos. Puntualizamos. ¿Qué otro problema han identificado, maestros? Disciplina escolar. Lo habíamos visto ahí también, ¿verdad? Ah, olvidaba decir, colegas, que para resolver cualquiera de los problemas, uno, dos, tres problemas, que planteamos en la programación curricular anual, tiene que involucrar a todos los actores educativos. Para que sea problema pedagógico, problema de nuestra programación, tiene que sobrepasar el 51% de los estudiantes. 51% de los demás actores, tengo identificado que los padres no leen en casa con sus hijos. Tengo que aplicar estrategias para que los niños y los padres puedan leer en casa. Porque si no, nunca vas a poder resolver tu problema. El problema está también que no hay hábito de lectura por parte del estudiante, porque el profesor no lee con el estudiante. Saquen el libro de comunicación, lean de la página 21 a la 23. Y ahora ya es un ratito que me está llamando el director. No, el maestro tiene que leer con sus estudiantes y aplicar una serie de estrategias hasta que logre desarrollar el hábito de lectura en sus estudiantes. Lecturas individuales, lecturas silenciosas, lecturas corales, lecturas vivenciales, qué sé yo. Pero al niño le encanta cuando su maestro vivencia la lectura. Vivencia la lectura. Bien. Aquí el problema de la disciplina escolar. ¿Qué aspectos de la disciplina escolar son en las que tenemos problemas? ¿Qué aspectos? ¿Tiene problema de disciplina escolar en su escuela, maestra, o no? Todos son bien bacán. Siempre hay. De los buenos y los malos. Ajá. Ah, niños inquietos. Bueno, pero está bien que sean inquietos. Curiosos. El asunto es que si son disciplinados o no. ¿Qué problema de la disciplina, maestro, usted que planteó el problema? ¿Qué de la disciplina es la que está afectando la convivencia escolar, por ejemplo? Muy bien, dice, respeto a las normas. Tenemos problemas aquí, en el respeto a las normas. Profesores que llegan tarde, alumnos que presentan a destiempo sus tareas, sus trabajos, ¿sí? Padres que no cumplen con los materiales de los chicos, que no pagan el jaliwarma para la señora que prepara, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Dónde está mi problema aquí? Respeto a las normas. Para que haya respeto a las normas, mi pregunta es la siguiente, por un millón de soles. No he traído mucha plata hoy día, así que un millón de soles nada más. ¿Cuántas de sus instituciones han socializado o le han permitido a los estudiantes elaborar el reglamento interno? A ver, una institución aquí que tenga esa experiencia de haberse reunido con el municipio escolar, con los delegados de aula, con los padres de familia, con los profesores, con los exalumnos, en conjunto, elaboraron el reglamento interno de la institución educativa. Ahí están. No se desesperen. Con cuidado, levanten la manito nomás. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿quién cumple normas que no conoce? Cúmpleme lo que yo nunca te he dicho que cumplas. En un vídeo que presentó el Ministerio de Educación, un niñito, 10 de la mañana, coge su morral, esa de tela que antes usábamos, coge su morral y se sale por el patio. El director lo encuentra y dice, ¿dónde vas? A mi casa. Pero son las 10 de la mañana todavía. ¿Por qué te vas ahorita? A mí nadie me ha dicho que a las 10 no me puedo ir a mi casa. No socializamos el reglamento interno. Le vendemos la agenda, pero nunca analizamos los méritos y los deméritos de cada estudiante. Más estamos preocupados en que el ministerio nos mande el libro y de ahí dictar. Cuando tienes un importante material de comprensión lectora, que es analizar el reglamento. Entonces, habría que ver ahí si el problema es disciplina escolar o el problema está en los niveles de comunicación entre los actores educativos. ¿Dónde está el problema? Que el padre, en lugar de venirle a decirle a la directora, ¿qué ha pasado con mi hijo? ¿Por qué le han quitado esto? ¿Por qué lo han castigado? Se va a la UGEL a presentar la denuncia. Es porque los niveles de comunicación están rotos, están resquebrajados. Y eso. Profesor, usted llegó tarde 15 minutos y su descuento va a ser tanto. Aquí está en el informe que voy a enviar a la UGEL. Pero a usted nunca le dijeron, pues, cuáles eran los horarios de entrada, de salida y nunca negociaron. Entonces, habría que precisar aquí. Si en el respeto a las normas, mi problema de disciplina es una agresión verbal que hay entre los niños, hay una agresión física que hay entre estudiantes, hay una agresión de indiferencia también, por parte de los docentes a los niños. Profesor, allá están que se pelean. Ya, déjalo, déjalo, déjalo. Eso también es agresión. La indiferencia también es agresión. Oye, ¿tú agredes a tu esposa? Oh, hermano, yo me llevo a maravillas con mi esposa, compadre. Tres meses, no le hablo. Eso es agresión. La indiferencia es agresión. Entonces, tenemos que ir ubicándonos. ¿Dónde está el problema? El problema puedo apreciarlo de una manera, pero los hechos son de otra manera. ¿Dónde está el problema? Ya, bueno, aquí el colega ha planteado. Ya digamos que sea así, ustedes en su comunidad educativa van a analizarlo. ¿Dónde está el problema? ¿Sí? Puede ser agresión física. Y si yo digo agresión física, intragénero, o sea, los varoncitos son muy agresivos al jugar, al tratarse, o agresiones físicas intergénero. Niños que agreden mucho a las niñas. Los niños que fueron abandonados por sus mamás, con seguridad son los niños que agreden a las niñas mayormente. O se muestran irreverentes con su maestra. Si le tocó una mujer, irreverentes ahí. Si el problema de los niños en casa es con el papá, piña si le tocó un maestro, un varón ahí. Porque esa es la figura negativa que ellos tienen. Entonces se comportan mal, quieren a cada momento estar hostilizando al profesor, o a sus compañeros varones los agreden, porque la figura masculina está rota en casa. Entonces, todas esas cositas yo tengo que saberlas para poder identificar el problema. que eso es lo que yo voy a resolver a fin de año. ¿Sí? No sé maestro si es válido o no son válidas estas ideas. La idea es precisar el problema. Precisar el problema. ¿Está bien? Usted dijo, respeto a las normas, los chicos, por lo menos a lo que está escrito en el papel, esto no es conmigo. ¿Cierto? Bueno, ya. Una vez que ya hemos identificado los problemas, ustedes vean si lo dejan tres trimestres o cuatro bimestres. Eso ya lo dividen ustedes. ¿De acuerdo? Lo dividen ustedes. En la siguiente fila, escribimos el mes y el número de semanas. Para algunos colegas, ¿qué inconveniente hacer, elaborar sesiones, perdón, este, unidades, de mes y medio, dice? O de mes y medio, un poquito más. Para que a fin de año tengan solamente seis unidades, dice. Ya pues. Calcula ahí qué meses va a comprender. ¿Cuántas semanas? Escríbanlo ahí. ¿Cuántas semanas aproximadamente? Esta propuesta es para una unidad mensual. Entonces, en el mes de marzo, las clases van a empezar el once, dice el ministerio, ¿verdad? El once de marzo. Al treinta y uno de marzo, son tres semanas. Entonces, ahí, pueden colocar, marzo, tres semanas. abril, tenemos dos días de Semana Santa, jueves y viernes santo. Dos días menos. De veintitrés son veintiuno. Entonces, si fuera una unidad por mes, pero ustedes vean cómo lo van a repartir con su director, con su coordinador pedagógico, en fin, ¿cómo van a distribuir? ¿Van a quedar en diez? ¿Van a quedar en seis? ¿Van a quedar en tres? ¿Cuántas unidades van a elaborar al año? ¿Ya? La ventaja de una unidad extensa, o sea, de una unidad por trimestre, es que ya no, dentro de la misma unidad, reprogramas, nada más. Cuando las unidades son pequeñas, mes a mes, tienes que estarte reuniendo con el grupo colegiado, hacer tus actas, tomar las fotos, que el director te esté revisando, etcétera, etcétera. Vean ustedes, en qué periodo, en qué tiempo, se ponen de acuerdo, dicen, seis unidades, tres unidades, ya está, o diez unidades. ¿Ya? ¿Cuántos días, cuántos días, en la siguiente fila, cuántos días, va a comprender esa unidad, y qué duración tiene? Días. Si fuera una por mes, marzo, hemos dicho, tiene tres semanas. ¿Cuántos días hay en tres semanas? Quince días hábiles. Entonces, colocan ahí, quince, duración, del once de marzo, al treinta y uno de marzo. si fuese una unidad por mes. Ajá. Ya, 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 mire lo que dice la colega. Podemos trabajar unidades, este, y proyectos, no, no, usted ve qué tipo de unidad, va a planificar ahí. ¿Cierto? Estamos hablando de unidades didácticas. No. Según, según su planificación. Si usted quiere hacer una indagación, dijimos, el primer día, si usted quiere indagar, a qué se debe la indisciplina de los niños, por ejemplo, que ellos en su aula, todo el mes analicen, por qué son indisciplinados, por qué se, por qué, este, no aceptan las normas institucionales, por qué no las cumplen, en qué otros actores ven ese incumplimiento. Usted hace una indagación. Los chicos aplican encuestas entre ellos, hacen observaciones, hacen entrevistas, gracias a todos, entonces, está haciendo una unidad de, desarrollando una unidad de aprendizaje. Pero si usted dice, no, la primera, el primer, la primera unidad que voy a, en caso, va a ser un proyecto de aprendizaje. La ambientación del aula. Voy a tener que hacerla pintar, voy a tener que hacerla encerar, que me le pongan ventanas, que me le den más luminosidad, etcétera, que me pinten la pintada. Esto es un proyecto. A fin de mes, para las tres semanas, usted tiene que tener el aula. ok, entonces, por eso decíamos, la unidad de aprendizaje, tiene resultados, que están dadas por las conclusiones, las sugerencias, las alternativas de solución. sin embargo, el proyecto, tiene resultados, tangibles, verificables, observables. ¿Sí? muy bien, está bien la pregunta. Luego, en la filita, donde dice unidades, ya colocan el nombre, de la unidad. coloquen nombres de unidades, a ver, en función a los problemas, que ustedes van a resolver, ¿qué nombrecito le colocaron? no los, en la unidad, también se evidencia el problema, y el resultado, de la unidad. Decíamos, ¿no? No se puede decir, celebramos Semana Santa. Eso no es un título, para una unidad. ¿No? Tiene que haber el problema. Mejoro mi comprensión lectora, de repente, elaborando, organizadores, de información. De repente, pues, se me ocurre, porque su problema, era de comprensión, lectora. ¿Y su producto, cuál va a ser? Ahí, pues, su, su, su file, con todos los organizadores, de información. ¿No? Ese va a ser su producto. ¿Puede ser? Ambiento mi aula, para aprender mejor, los chiquitos de primer grado, ¿no? Inicial, segundo grado. Quieren generar condiciones, de aprendizaje. En fin, el título, tiene que estar relacionado, con mi problema, y mi, producto. producto. Pero no lo olviden, coleguito. ¿Sí? ¿Ya le coso el nombre? ¿Podrían leerme un título, de unidad, por favor? Léanlo, léanlo, con confianza. Todo está apagado, ya. ¿Sí? ¿Lo tiene? A ver, los amigos, ya tienen el título, de su unidad, por ahí, una propuesta, de título. Ambiento mi aula, para verla mejor. A ver, el producto, ¿lo podemos medir ahí? Podríamos cambiarlo aquí, para aprender mejor. Porque esto no lo va a poder medir. En gustos y en colores, no han escrito los autores. Y habrán unos niños que dicen, está bonito el aula, profesor, era bonito el color. Y otro niño, no, esa aula está bien fea. ¿Cierto? En gustos y en colores, no han escrito los autores. Así que, ¿cómo la ve? Cada niño va a ser diferente, distinta. ¿De acuerdo? Pero si decimos, para aprender mejor, ¿puedo medir los aprendizajes de los niños? Sí, ¿puedo tener datos, cómo están aprendiendo? Sí. Y sobre todo, viendo cómo se van involucrando, luego ellos. Señorita, en mi casa tengo plantitas, le voy a decir a mi mamá, que traiga plantas. Generándose condiciones, para que aprendan mejor. ¿Miren otro título? Ah, miren, otro título dice, consumo, alimentos, nutritivos, ¿no? para estar sano, ¿sí? Para conservar mi salud, para crecer fuerte y sano. Ya los chicos, negocien con ellos los títulos. ¿No? Y si usted tiene su estadística, que en todo el mes, ningún niño, se le enfermó, ningún niño lo llevaron al centro de salud, ningún niño, pidió permiso, qué sé yo, puede verificarlo. Bien, ahí hay otro título. Respecto a la disciplina, a ver, un título sugieran respecto a la disciplina. ¿Ah? ¿Perdón? Trabajo, normas de, 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 de conducta, ¿no? Ya, para, mejorar mi convivencia. Ya, ¿de qué nivel eres? Inicial. Pero ya los niñitos en inicial, hablarán sobre trabajo, normas, ay, 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 general. Practico, ¿verdad? Practico, ajá, a ver, primero por esto. Practico, ya, elaboro, y practico, nos sugieren aquí los profesores, ya. Coleguitas, ustedes están viendo aquí, que lo estoy diciendo, en primera persona, y en tiempo, presente. Como que yo no estoy muy de acuerdo, cuando pluralizamos, dicen, elaboramos, ambientamos, consumimos. no estoy muy de acuerdo, ¿por qué, colegas? Porque para mí, modestamente, corríjame, si estoy equivocado, ¿el aprendizaje es colectivo, o es individual? Es individual, coñitas. Yo no puedo decirle, aprende por mí hoy día, mañana yo aprendo por ti, ¿ah? No pues, el aprendizaje es individual. Si decimos, elaboramos, ¿cuántos realmente van a elaborar? De repente, los que hacen la norma son dos, y 26 están que aplauden. Entonces, no estoy cumpliendo. El aprendizaje, como es individual, cada niño, debe estar haciendo esto. Cada niño, cada estudiante, es más. Si ustedes revisaron, desde, desde lo que tengo, tiempo de servicio, desde aquellas estructuras, que mandaba el Ministerio de Educación, luego las estructuras del 2000, luego el diseño curricular articulado, luego el diseño curricular nacional, ahora el currículo nacional, las capacidades que ustedes leen ahí, ¿vienen en plural? ¿o vienen en singular? Ahí vienen en singular, y en tercera persona. resuelve, analiza, grafica, representa, comprende, infiere, por ningún lado, pues dice, inferimos, representamos, comunicamos, expresamos, no dice. Pero siempre el profesor, quiere estar ahí, metido, metido. Y ya no va por ahí las cosas, pues. ¿Ya? Bien. Entonces, quiere decir que mi unidad, tiende o no tiende a resolver los problemas que estoy planteando ahí, y que ustedes los pueden mejorar, por favor, en su institución educativa. Mejórenlos. Mejórenlos. ¿Sí? Bien. Preguntas aquí. Díganlo con confianza. ¿Sí? ¿Nada? ¿Todo está tan confundido? Dime, hermano. Ah, qué bonito, hermano, qué bonito, qué bonito. Gracias. Yo estaba que lo miraba, así, si este algo importante tiene por preguntar y no lo hace. Qué bueno. Hemos dicho ayer y antes de ayer, el Ministerio de Educación ha aumentado horas en ciencia y tecnología, porque lo que quiere es desarrollar el pensamiento científico. ¿No es cierto? Voy a ubicar ahí, amigo, si en el rendimiento académico tengo problemas de indagación de indagación científica. Si tengo el problema que los niños, los jóvenes, tienen dificultad en la indagación científica, desde el acopio de información, desde el planteamiento de un problema, no saben plantear un problema los chicos, un problema de indagación. ¿Sí? No saben recurrir a qué tipo de fuentes son las que debe tomar en cuenta para que esta indagación tenga un sustento científico, técnico. Entonces, decidimos en comunidad, pues. Decidimos en comunidad. Este problema, coleguitas, de la indagación científica. De repente los chicos de secundaria, ya el profesor de tercero, cuarto, quinto, dicen, no, ya mis alumnos indagan muy bien. Ellos te plantean el problema, te plantean las hipótesis, identifican las variables, saben cómo acudir a las fuentes de investigación, te procesan la información, llegan a organizadores de la información, qué sé yo. Hacen sus conclusiones, plantean sugerencias, bacán. Yo, mi problema está dónde? En la son de alfabetización científica. Científica. Mis niños, mis jóvenes ya ahora, todavía tienen dificultad para manejar terminología científica, procesos de experimentación, procesos de de cómo se llama, de investigación, etcétera, etcétera. Terminología, reitero, bibliografía adecuada, experimentos adecuados, todavía tengo problema. Entonces, ellos ya no están en el nivel de indagación, sino están en el nivel de alfabetización científica. Porque más inicial y primaria, más nos estamos abocando a a esto y descuidamos esto cuando debe ir a la par. ¿No maestros de CT? ¿Algún profesor de CT hay? Ninguno es de CT. ¿De comunicación? Peor, dicen. ¿De matemática? Tampoco. Todos son maestros universitarios ahorita. Bien. Entonces, en CT tenemos estas dificultades. Gracias, maestro, por su pregunta. Y entonces, ¿qué digo? Pero la indagación para ya no tener tanto problema, ¿lo puedo trabajar transversalmente a todo? Porque debo indagar en personal social, debo indagar en comunicación, debo indagar en matemática. Pues que acaso en personal social no puedo plantear hipótesis. Por supuesto. Y lo trabajamos transversalmente, amigo, como política educativa institucional. Incluso habrán directores que dicen muy bien, ok, somos de zona rural. Los niños de la zona rural aprenden en relación directa con la naturaleza. Por lo tanto, le voy a dar impulso a la investigación y a la indagación. Primero la indagación, no los asuste con investigación. Indagación. Entonces, como aquí están dos horas de libre disponibilidad primaria, en lugar de darle cuatro acá de CT, le voy a dar cinco horitas a la semana. Puedes hacerlo. Entonces, les vas a dar mucho impulso a la ciencia y tecnología porque es nueva. Porque tienes que desarrollar partes teóricas, partes prácticas. Dos horas no alcanza, pues. Entonces, hay que darle tiempo. De repente, no, esa es una propuesta, es algo que realmente digan, queremos desarrollar el pensamiento científico aquí. A ver, la pregunta también que nos hace la profesora es que si puede trabajar toda la tarde, desde que llega hasta que termina CT. Si usted maneja estrategias motivacionales para los niños que estén interesados en lo que están haciendo, bacán. El niño cuando está bien interesado no quiere salir ni al recreo. No, dice, sigamos profesor, sigamos, está bonito esto. Entonces, este, ahora con los más pequeñitos, sí, pues, hay que todavía estarlos ayudando, ¿no? Ayudando poco a poco. En inicial casi son 45 minutos más, ya no están. Secundaria, primaria, por eso digo, van a haber temas, porque no es tampoco todos los temas los que usted necesite cinco horas. De repente en su horario tiene, de repente su colegio tiene laboratorio, de repente en una semana programa una hora para laboratorio, dos horas para teoría y en otro día dos horas para la parte práctica. Puede ser, ¿no? Pero, como en primaria no hay horarios, dice el profesor, mi planificador para la siguiente semana es que el miércoles que me toca CT voy a necesitar tres horas, porque voy a ir a visitar el centro de producción tal. Ya está. En primaria de lo que tengo conocimiento no hay horarios, se llaman cuadros de distribución de tiempo. En secundaria sí, porque son polidocencias y hay que respetar que el profesor entra dos horas comunicación, dos matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero usted en primaria por eso tiene su planificador semanal. Lo que sí, sugerencias, ese planificador tiene que haberselo revisado el profesor director al finalizar el mes. Él ya lo leyó, lo analizó, firmó y selló. A mitad de mes, dice el profesor, mañana es miércoles, ¿ya? Mañana tengo una visita, por eso es que planifiqué tres horas para este día. Tengo una visita de estudio, de repente le coloca las cinco horas, ya está. Voy a estar de tal hora a tal hora ahí en el centro de producción tal. Estas son las encuestas que van a aplicar, este es el cuaderno de campo que se ha preparado. Para toda visita de estudio usted tiene que preparar el cuaderno de campo. Si van a aplicar encuestas, encuestitas. Traer evidencias, todo se demuestra con evidencias. Ahora están los niñitos, andan su celular, fotito profesora, fotito profesor, fotito señor. si es material pedagógico, claro. No, el plan de estudio dice cuatro horas personal social, cuatro horas ciencia y tecnología. Así dice, ¿ya? ¿ah? Cuatro el año pasado, cuatro horas. Pero acá usted tiene dos horas de libre disponibilidad en su plan de estudio. No. Aquí vienen treinta horas. Vienen cuatro horas comunicación, cuatro personal social, cuatro ciencia y tecnología, cuatro matemática, tres horas de inglés, tres horas de educación física, una hora de religión y dos horas de tutoría. Sumado dan treinta horas, ¿verdad? Y abajito dice todavía dos horas de disponibilidad. Dos horas, dos horas. A nivel de acá. Religión, una hora. Ya. ¿De qué? Sí, sí, entonces espérese, espérese, espérese un ratito. Entonces, tiene aquí tres horas de inglés y tiene dos horas de libre disponibilidad. Entonces, ¿qué dice el profesor? Pero, yo soy ateo, pero aquí veo que hay alumnos de cinco iglesias, hay testigos de Jehová, hay reformistas, hay este, adventistas, hay israelitas, hay mormones, hay católicos, entonces, este, tenemos que darle de aquí, del inglés, no lo voy a desarrollar porque no tengo profesor de inglés, le paso dos horitas a comunicación, eran cuatro, paso dos y le doy seis, dicen algunos profesores, directores, ¿ya? Dicen, aquí me sobran tres, tres, le doy dos horas más a matemática y acá voy a tener seis, y le doy una horita que sobra, se la doy a religión, y ya tiene dos, ¿verdad? Es la norma que rige para el 2019, todas las disposiciones, ¿verdad maestro? Ahí está, plan de estudio de EBR, plan de estudio de AIB, plan de estudio de EVE, plan de estudio de EVA, ahí está todo, 712, RM 702, ninguna institución puede quitarle horas a lo que dice el plan, ¿ya? Otra cosita, compañeros, a veces adoptamos criterios traídos de los cabellos, miren yo por este, adoptar criterios traídos de los cabellos, ¿cómo estoy? Entonces, miren, sucede, sucede que muchos directores son fujimoristas, está bien, 100%, y el señor Fujimori en su gobierno dijo comunicación y matemática, punto, pero el tiempo nos ha demostrado, pues compañeros, que estamos desde el 2003 en el problema de la comprensión lectora y en el problema de matemática, y que con las justas estamos llegando a nivel nacional, a un 46%, y a un 38%, es que ¿por qué? como buen ingeniero, él no conoce de psicología de que el ser humano tiene siete áreas en el cerebro, sustentos científicos, ahí están las teorías del señor Gagner, están las teorías de la neurociencia, tenemos siete áreas, y ustedes mejor que yo, son testigos, que hay niños que les encanta la comunicación, pero matemáticas dos y dos son seis, o no, hay niños que les encanta la matemática, y como siempre decía Cantinflas, cajón lo escriben con G, a no todo, nos gusta de todo, pues compañeros, y nunca estamos apoyando a los chicos que les gusta la ciencia, nunca estamos apoyando, ni la evaluación censal evalúa a los chicos que les gusta personal social, que les guste arte, la evaluación censal debe ser de las siete áreas básicas, por eso es que los estándares nos demuestran que hasta el 46, porque al otro 54%, les gusta otras áreas, pues, no, los alumnos están mal en matemáticas, no les gusta la matemática, ponle siete horas de matemáticas, ustedes que son padres de familia, a mi hijita no le gusta la sopa, dale cinco platos de sopa para que le guste, eso es falso, pues compañeros, es un criterio que no tiene ningún sustento de decir que porque le aumento horas, ya les va a gustar más a los chicos, no va por ahí la cosa, ¿no? Bien, no sé si hasta ahí, ¿qué otras preguntas se abrieron? Ah, dos horas de tutoría, que es una disposición, primero, ojo, que primero era una hora hasta el trasanti año pasado, luego, la gerencia regional de educación, este, consideró que deben ser dos horas de tutoría, la propuesta partió de aquí y ahora la ha asumido el Ministerio de Educación, han planificado dos horas de tutoría, ¿no? Pero tutoría, tutoría, colega, tutoría, yo he ido aquí a colegios que le llaman grandes aquí en Trujillo, profesor de matemática, el profesor de tutoría, tenía llena la pizarra haciéndole matemática, y le digo, pero amigo, ustedes de tutoría, estas son las horas de tutoría, aquí dice, hemos pedido allá en su horario y dice acá tutoría, no es que a mí nunca me han dicho nada, nunca me han capacitado sobre tutoría, así que como yo soy de matemática, les hago matemática, la cosa no va por ahí colegas, ya, las sesiones de tutoría tienen una norma específica, tienen una guía tutorial, la rosada para el nivel primario, la verde para el nivel secundario, ahí están diseñadas las sesiones que usted puede aprovechar para apoyar la acción tutorial, el año pasado salió la norma trabajos de difusión con los padres, con sensibilización con los estudiantes, con la comunidad, etcétera, etcétera, las áreas de tutoría que debemos trabajar en la institución educativa, ¿cuáles son? El área personal, ¿cierto? El área como el área personal social, el área personal y el área social, el área personal, el área académica, ¿sí? otra área nutricional, el área nutricional, el área vocacional, muy bien, ¿qué otra área? De cultura, ¿cierto? El área de cultura general, en fin, son siete áreas que hay que estarlas trabajando ahí en tutoría, todas las vas a trabajar en tu grado, no, donde tienes el mayor problema, en relación a estos dos problemas, ¿cuáles son las áreas de tutoría que le voy a dar mayor incidencia? El área académica y el área personal, muy bien, maestro, entonces me selecciono sesiones del área académica, sesiones del área personal, al año tengo treinta y tantas gracias, treinta y tantas semanas, treinta y tantas sesiones, ¿sí? Arte y cultura le han dado tres horas, según el plan, según la 712, tres horas tiene arte y cultura, están fusionando arte y cultura general, están desarrollando la expresión artística y la apreciación artística, una hora, una hora de arte y cultura tiene que ver con toda la parte teórica, teórica, ¿cierto? Dice que la institución educativa debe tener un espacio para desarrollar el arte, ¿cierto? maestras de inicial, maestros de primeros grados, por favor, para que sus estudiantes, para que sus estudiantes no tengan dificultad luego en matemática, comunicación, enseñenles arte, arte, pero lo que dice la planificación, porque la mayoría de maestros hacemos arte, ya, saquen su hojita, háganle su marquito, dibujen lo que ustedes quieran, y solamente nos vamos al dibujo, pero luego ese mismo maestro se está quejando, yo le hago clases al niño, ahorita le hago preguntas, me responde bien, pero mañana viene, le afectó el aire de la quebrada y se olvidó todo, la pregunta es, ¿estás haciendo arte? ¿le estás enseñando canto? ¿le estás enseñando declamación? ¿el canto, la declamación ejercitan la memoria o no? por supuesto, hace eso, hace eso, si no le ejercitas la memoria, ¿cómo quieres que ellos almacenen pues algo que no pueden, ¿de acuerdo? dígame, ¿ah? ¿perdó? plan lector, de las horas, de todas las áreas, yo tengo que asignar espacio, ejecutar plan lector, ¿quiero desarrollar en el área de lector o no? por supuesto, 15 minutos para analizar un texto científico, ya está, ¿ah? previo a la ¿perdó? claro, vienen propuestas, vienen propuestas, ¿cierto? las lecturas que uno le da, sí hermano, no hay, tiene que ser pertinente a lo que estoy diciendo, dentro del área de comunicación puede ser, pero si voy a analizar textos científicos, puedo utilizar el espacio de CT, si voy a desarrollar textos de desarrollo personal, puedo utilizar este, el área de personal social, ¿no? también, cuando ya voy a la biblioteca, por ejemplo, uso de la biblioteca, que los chicos aprendan a utilizar la biblioteca, que los chicos aprendan a hacer la ficha, que aprendan a elegir un texto, que aprendan a sacar, hacer una ficha resumen, estoy desarrollando plan lector, muy bien, gracias profesor, aquí la señorita Mari me dijo, por si acaso, a partir de las cinco y media, ya van haciendo preguntas interesantes, a ver profesores, ¿qué otras preguntas? acá los colegas dicen, todavía tengo a las cuatro y media, a ver, ya no hay más preguntas, bien, coleguitas, luego, aquí, bueno, esta manera de información, les digo, que aquí esta programación curricular anual, tenemos 184 días, por cinco horas, 920 horas, ¿de acuerdo? en primaria, 184 días, por seis horas, 1104 horas, en secundaria, 184 días, por siete horas, 1288 horas, secundaria tiene más tiempo para desarrollar horas extracurriculares, ¿sí? bien, dígame linda, ajá, ya, coleguitas, colegas, la pregunta de la profesora es inglés, no hay presupuesto todavía para docentes de inglés, salvo para colegios experimentales que fueron seleccionados, pero, perdónenme, para la gran mayoría de instituciones educativas, no hay presupuesto, esas tres horitas dijimos, usted las puede repartir para comunicación, para matemática, para, de repente, ¿de acuerdo? hasta que haya un profesor especializado, ¿de acuerdo? la mayoría de colegios ya están recibiendo profesores de educación física, aquí va otra cosa, coleguitas, lean las 712, seguro que aquí hay varios colegios que ya tienen un profesor de educación física, educación física tiene tres horas, ¿es correcto? tres horas, ya está establecido, una hora de teoría en el aula para que los chicos aprendan reglas de juego, normas de juego, dimensiones de las canchas, peso de las pelotas, estilos de narración, qué sé yo, y dos horas en el campo, pero escuchen bien lo que dice la 712, están buscando en el Facebook si es cierto lo que les estoy diciendo, ya, ahí en la 712 dice el profesor de aula tiene que estar las tres horas trabajándola con el profesor de educación física, no es que yo me voy y tengo que revisar cuadernos, voy a ver porque el director me ha dicho que me va a invitar un café, voy a ver porque esto no, porque si no, no está trabajando las 30 horas que estipula su jornada laboral, ¿ya? debe estar con ellos apoyando, ¿por qué? por por ejemplo, la profesora de primer grado dice, mira, estos niños se han venido de inicial con torpeza motora fina, veo que tienen dificultad para para por ejemplo embolillar, tienen dificultad para ensartar, tienen dificultad para esto, el lápiz lo cogen así, quiero profesora de educación física que me apoyes con estos niños, entonces, ¿cuántos son? 6, ya, una hora voy a trabajar con ellos, tú encárgate de estos demás, anda haciéndole ejercicios de rodamiento, de serpenteo, de reptar, de trasladarse sobre barras de equilibrio, qué sé yo, entonces el tutor está trabajando con ellos y el especialista está trabajando la discriminación motora fina, ese es el trabajo que dice ahorita la norma, ya, en Lima, recuerdo, hace 8 años, tuvimos una discusión ahí con los especialistas del ministerio, llegaron los de economía y decían, en las escuelas públicas, dijo el del ministerio de economía, dijo, se ha detectado que hay profesores en escuelas públicas que tienen taller de arte, tienen taller de computación, tienen taller de de inglés, 6 horas decían, lo que quiere decir que el profesor de aula está trabajando 24 horas nada más, entonces a los profesores de primaria hay que pagarles por 24 horas nada más, no, les digo, esa fue la discusión, esa fue la discusión, se discutió, les decía eso pues que no era en todos los colegios porque no en todos, sobre todo en el área rural, quien trabaja talleres pues allá con profesores especializados, el mismo profesor trabaja en el aula, entonces no se podía generalizar esa situación, ¿no? Bueno, pero hay que tener cuidado colegas, hay que tener cuidado, si llega la UGEL y por mala suerte no lo encuentra en sus clases, pueden disponer que le hagan el descuento de esas horas, dígame madre, con todo gusto. eso, sí, le estoy dando la fuente, resolución ministerial 712-2018, sí, léanlo ahí, y este, el ejemplo que le decía la profesora, ¿no? Nuestros niños tienen diferentes dificultades, otra cosita, colegas, otra cosa, el profesor de educación física es un profesor de área, muy respetado, muy querido por los, por los, ¿cómo se llama? por los estudiantes, tú estás haciendo una clase y entra el profesor de educación física y te ha dicho ¡yeeeh! profesor, profesora, profesora, listo, ¿cierto? Porque los hace jugar, pues, porque los entretiene, pero ¿quién es el responsable de la educación? Es el profesor de aula, la platicación, ¿quién tiene que hacerla? El profesor de aula con el profesor de educación física y no el profesor de educación física solito en su casa viene, te presenta, ni siquiera te la entrega a ti, a ver, se le presenta al subdirector o al director de frente y tú ni enterado de lo que está haciendo el profesor en educación física. He visto que lo estoy cuestionando que en primero, segundo, tercero y cuarto la educación física es enseñarles a jugar pelota, fulbito, básquetbol y voleibol. ¿Hay especialistas aquí de educación física por favor? ¿Sí? ¿Quién? No hay, se fue. ¿Está por ahí? A ver, despiértenlo. A ver, el deporte se inicia en el quinto grado de primaria. Inicia. De primero a cuarto lo que se tiene que hacer es educación psicomotriz. Dígame, madre, de primero lo que se tiene y la educación física 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 el asunto es que toda sesión se motiva si de buena la primera es que en el aula tengo que trabajar el profesor de educación física tiene que trabajar para que el niño se adecue a los conocimientos que le dan tenemos que explicarle al niño que no puede hacer deporte a esa edad primero de forma de forma de forma de forma eso está mostrado comprobado lo dicen los científicos trastornos en su estructura ósea trastornos en los músculos del corazón porque se endurece pero si no aplico las teorías científicas que sustentan la educación física y la educación motriz estoy haciendo cualquier cosa me estoy ganando el dinero pero no estoy formando el físico del estudiante de repente hay un especialista en fulbito y el otro especialista en fulvaso y no trabajan de acuerdo pues no planifican en lo que es ¿si? bien aquí tenemos coleguitas las competencias de cada área ¿verdad? están a través construye su identidad en personal social convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común y tenemos las cinco competencias perdón las cinco son cuatro capacidades que interactúan para el logro de esta competencia se valora a sí mismo autorregula sus emociones reflexiona y argumenta éticamente vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez ¿qué de esto voy a desarrollar en la primera unidad segunda tercera cuarta quinta y distribuyo con un aspa perdón capacidades son las capacidades que interactúan aquí hay una aclaración las competencias coleguitas aquí hay una aclaración ¿ya? algunas instituciones educativas están trabajando con estas capacidades o sea escriben la capacidad y la distribuyen como la van a trabajar durante el año ¿qué de eso? ¿verdad? esa es una forma otras instituciones dicen no vamos directo al desempeño y lo que han hecho es han copiado y pegado los desempeños de cada capacidad ¿de acuerdo? los desempeños son por la competencia realmente ¿no? pero resulta pues una programación curricular anual de 20 páginas por lo menos porque si tenemos un promedio de 6 desempeños por competencia tenemos 31 competencia hasta ahí son 200 desempeños que resulta demasiado extensa los desempeños en relación a las capacidades que está seleccionando aquí llévalo a tu unidad y en tu unidad ya son muchos menos desempeños porque eso trabaja solamente lo que corresponde a esa unidad de aquí de las crucecitas de las X que has colocado armas tu unidad ¿sí? pero en fin vean ustedes que es lo que acuerdan en su institución educativa ¿qué acuerdan? trabajar con capacidades como está aquí o trabajar con desempeños entonces no escriben la capacidad sino escriben los desempeños la mayoría de competencias trae 6 7 desempeños es un montón por 31 competencias 200 desempeños tendrías que copiar acá 30 páginas te sale después te da flojera leerlo mejor aquí su capacidad y ves cuando vas a trabajar cada capacidad a ver dime hermano ah no ahí hiciste el detalle plantea el compañero si puedo obviar los desempeños no se puede obviar el desempeño es política educativa es política educativa y el chico va a demostrar el logro de una competencia en la medida que desarrolle esos desempeños con eso se está midiendo desea preguntar señorita usted quería preguntar la veí que levantaba la mano yo dije en lugar de escribir estas capacidades desempeño o al ladito hace otro recuadro y ahí escribe los desempeños como va a disminuir columnas acá porque van a quedar seis le queda espacio aquí los desempeños y ahí los desempeños claro si mejor ya eso es política de ustedes a ver dime hermano reitero algunas instituciones educativas lo están haciendo así con capacidades porque así el ministerio les ha dicho en las propuestas de los gestores en las propuestas de los acompañantes ya que es oficial otros con otros especialistas ya no escriben las capacidades sino los desempeños ya desempeños de acuerdo otros están dejando ahí la columna de capacidades y al lado copian los desempeños pero recuerda que el desempeño más es para tu unidad para tu unidad entonces ya cuando elabora la unidad ahí sí copia los desempeños en función a lo que has planificado acá si no es extenso pues demasiado extenso si tiene la bondad de encender la luz señorita señorita si tiene la bondad de encender la luz ya está muchas gracias así me veo mejor ya no lo veía a ver muy bien la a ver la capacidad dice se valora a sí mismo planifiquenla a ver hagan una propuestita en qué unidades las van a trabajar esta capacidad de valorarse a sí mismo o del área que ustedes quieran de acuerdo a su área a ver vean qué capacidades son las que tienen ahí a ver planifiquenlas cronograme las mejor dicho para qué unidad están todas las áreas ahí salud de qué área a ver dice la profesora todas las competencias las debo trabajar en una unidad depende del nivel de rendimiento de sus estudiantes en el caso de comunicación dice que simultáneamente se tienen que trabajar las tres competencias sea planificarla en la unidad o trabajar en la sesión incluso las tres competencias de acuerdo porque en una sesión tiene que hacerlos expresarse tiene que hacerlos comprender el texto y tiene que hacerles producir un texto en cualquiera de las áreas en comunicación se expresarán matemáticamente comprenderán enunciados matemáticos producirán enunciados matemáticos por eso es que el área de comunicación es transversal pues ya quiere decir que las tres competencias se deben desarrollar en las todas las áreas sí en el caso de comunicación matemática si todavía mis chicos tienen dificultad para las operaciones matemáticas le doy incidencia matemática a problemas de cantidad claro si mis niños este ya desarrollan esto pero tienen problemas en áreas en elaborar figuras geométricas voy a resolución de problemas de medición le doy incidencia ya una sugerencia colegas los maestros ustedes tienen mucho más experiencia en aula pero lo que he estado viendo ahí es que la competencia la competencia que es fundamental para ciencia y tecnología incluso de gestión de datos e incertidumbre porque ahí manejan los gráficos las barras los polígonos de frecuencia ¿verdad? cuadros de doble entrada si usted nunca le enseñó ello ¿cómo en ciencia y tecnología les va a pedir que hagan eso? no puedes pues sugiero que el problema esa competencia de gestión de datos a incertidumbre la trabajemos desde el principio juntamente con cada tipo de problemas lógico lógico por supuesto porque a los niños de inicial los de primeros grados por ejemplo están ensartando pelotas en cajas de diferentes colores pueden procesar esa información y les va a encantar porque van a pintar barritas dice ah las rojas las rojas las rojas metí más dice las verdes las azules unita nomás ensarte dice a la vez que están contando están procesando información estadística esa es una sugerencia que doy bueno he conversado con varios profesores están de acuerdo y les digo me parece que que por ahí tendríamos que empezar porque sinceramente este cuarto tipo de problemas decimos allá en noviembre les enseño estadística así es entender eso maestra y si tú le ayudas a interpretar gráficos te va a facilitar la comprensión lectora compañeros entonces por ahí pueden estar los secretitos que nos puedan ayudar a mejorar no sé qué les parece si están en desacuerdo pues piñas piñatas ya seguimos ya cronogramaron si hay capacidades que son permanentes coleguitas todo el año hay capacidades que pueden ser trimestrales y que los desempeños de eso se acabó en el mes de agosto se acabó pues para el otro año se irán más complejos ¿cierto? listo seguimos colegas vamos uy aquí sí que está el detalle acá está felizmente luego estamos aquí en la propuesta del ministerio dice enfoques transversales y ahí están los seis enfoques transversales que tenemos que trabajarlos desde inicial hasta quinto año de secundaria ¿sí? veamos ahí en ese año trabajamos los seis enfoques o vamos planificando el trabajo de ese enfoque en relación a lo que pide mi unidad ¿cierto? bien cuando decimos orientación al bien común estamos desarrollando ejercicio de la ciudadanía ¿no? ciudadanía el bien común busca resolver asuntos públicos hemos dicho el bien común común se logra resolviendo asuntos públicos ¿cuáles son los asuntos públicos? ¿cuáles son los asuntos públicos? ¿ah? muy bien gestión del ambiente no sea ¿no? la contaminación es un asunto público está contaminada el agua está contaminado el aire está contaminada mi aula está contaminado el suelo está contaminado el sonido de repente ¿no? ver la violencia ¿la violencia es un asunto público o no? sí el feminicidio también ¿no? son asuntos públicos resolviendo esos asuntos públicos buscamos el bien común entonces este enfoque está con personal social ¿cierto? está con personal social el enfoque intercultural tengo que leer ahí ¿cuál qué quiere decir este enfoque intercultural y en esa carita verde que les digo en esa carilla verde que está en el currículo nacional ¿cuáles son las estrategias para trabajar el enfoque intercultural? ahí está en el currículo nacional facilito vean ustedes en qué mes o meses del año quieren trabajar este enfoque intercultural ¿no? este enfoque intercultural lo van a hacer de cajón de cajón pienso cuando están desarrollando la competencia de personal social que es donde está construye interpretaciones históricas ¿cierto? porque ahí usted va a ver primero cuáles fueron las culturas que se desarrollaron en la región la libertad cuáles son las culturas de otras regiones que están por acá que otras culturas fueron similares acá el chico va fortaleciendo la interculturalidad la interculturalidad hemos dicho fortalecer su propia identidad para irse apropiando de otras identidades y ojo que interculturalidad no es solamente historia sino que digo en estos casos de los pueblos originarios porque cada pueblo originario tuvo su propia manifestación cultural usos costumbres tradiciones folclore formas de vida organización social todo eso tuvo cada pueblo ¿cierto? muy bien a ver planifiquen uno de estos enfoques y vean cómo lo van a trabajar el enfoque de derecho es un enfoque transversal ¿cierto? porque el niño jamás debe ser discriminado en el ejercicio de sus derechos y el derecho superior que tiene un niño hemos dicho recibir de calidad educación de calidad dijimos ese día y les recuerdo que los únicos que dan educación de calidad son los maestros que se capacitan en el SUT nadie más pero el Ministerio de Educación perdón la Gerencia de Educación dijimos ha precisado estos cinco ejes temáticos ejes temáticos colegas ¿qué entendemos por ejes temáticos? ejes temáticos contenidos conocimientos quiere decir que de estos ejes voy a sacar conocimientos insertarlos en mi unidad en función a lo que hemos planificado ahí en función al problema que hay ahí por ejemplo dice educación e identidad regional si estoy trabajando el enfoque intercultural ¿qué conocimientos son los que voy a utilizar en esa unidad? voy a desarrollar perdón en esa unidad educación salud y bienestar conciencia y tecnología ¿qué conocimientos son los que voy a meter ahí? educación ciudadanía ética y seguridad si es en inicial primaria con personal social si es en secundaria con formación cívica y ciudadana con este parece que personas familias relaciones ya la han fusionado van a fusionar ya la ya está fuera bueno ya este educación emprendimiento y cultura empresarial con matemática coleguitas si le quieren hacer un gran favor a sus niños y niñas empapense un poco coleguitas de la matemática financiera enseñémosles a nuestros niños matemática financiera ya no la matemática numérica que es memorística y repetitiva la matemática financiera ayuda al estudiante a pensar a razonar a emprender cosas nuevas ¿perdón? no la matemática financiera está en todos los campos ahorita y el que maestro le sugiero un librito así para que lo lea bien bonito ahorita debe estar ocho soles siempre lo recomiendo es padre rico padre pobre si es un bestseller a nivel mundial de ¿cómo se llama el autor? Osaki Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki padre rico padre pobre se van ahí donde piratean libros ocho solcitos está Robert Kiyosaki padre rico padre pobre si se olvidan del nombre a veces uno se olvida el apunte pero ya se acuerda padre rico padre pobre entonces ¿cuánto éxito ha tenido este autor? simplemente que ahora es dueño de tres aviones dice que con este libro se compró un avión con la venta de este libro y es una cachetada a nosotros los maestros a cuán mal enseñamos la matemática todo es finanzas colegas en el día a día desde que te despiertas tú uy ya me ganó la hora ya tengo que gastar tanto esto tengo que dar la cuota para el colegio tengo que pagar el taxi tengo que ver esto tengo que comprar el pan tengo que darle la propina a mis hijos ahora ¿a quién le quito si me falta? ¿finanzas o no? todo es finanzas todo es en la parte inferior están las situaciones significativas eso sí para cada unidad debemos planificar una situación significativa es decir una situación que represente emotividad al niño que lo sensibilice que sepa que eso sí lo sabe sí lo conoce y que de ahí va a aprender muchas cosas mejores ¿no? aquí habíamos planteado así cortita nada más estudiantes reinician sus actividades escolares en el grado inmediato superior al año anterior por lo que necesitan potenciar sus capacidades comunicativas resolutivas personales de indagación artísticas físicas religiosas uso de las TIC y de aprendizaje autónomo esto coleguitas ustedes lo adecúan no lo van a copiar igualito vean en cuál de las áreas cuáles son las necesidades más apremiantes y esas las dejan responden por eso sí pues el problema claro en este caso sería capacidades comunicativas y resolutivas de problemas el resto ya lo deja de ladito listo muy bien la pregunta decía que si esta situación tiene que ver con el problema sí pues pues el hecho aquí les he colocado de las 7 pero ustedes dejen lo que corresponde nada más listo muy bien de qué manera puedo saber cuánto aprendí en el grado anterior de evaluación diagnóstica porque el chico te va a preguntar ¿y cómo salió en la prueba profesora? mira hijo tú estás muy bien en esto en esto en esto acá tienes dificultad todavía aquí vemos que todavía estás en el proceso y acá sí estás en inicio todavía te falta bastante todavía te sugiero que leas esto este otro y este otro ¿de qué manera debo generar condiciones para aprender mejor? ah yo le voy a decir a mi papá que en mi casa me ponga o compre una mesa para yo estudiar solito porque mi hermanito menor no me deja estudiar ah yo le voy a decir a mi papá que me compre otro libro que me compre el diccionario o que me o que me que me deje ver internet porque yo voy a buscar los temas ¿de qué manera? ¿de qué manera debo generar bueno ¿qué quiero aprender en esta unidad? él tiene que decir pues ahora me interesa esto, este otro este otro esto ya lo hemos hecho el año pasado ¿cómo puedo aprender mejor? que él busque sus propias formas de aprender ¿sí? se ponen tristes ustedes están las competencias transversales en la hojita anterior y una de las competencias transversales es se desenvuelve en los entornos virtuales ¿estamos? se desenvuelve en los entornos virtuales esa es la competencia transversal está en la número 23 están no, no si están en lista aquí dice 23 ya, ya busquen la 23 ¿sí? muy bien y hay cuatro capacidades a través de las cuales se va a lograr esa competencia personaliza entornos virtuales gestiona información del entorno virtual interactúa en entornos virtuales crea objetos virtuales en diversos formatos a ver entonces personaliza entornos virtuales logra identificar cuál de los programas virtuales es de su mayor dominio ¿cierto? en la mayoría de escuelas hay las famosas XO ¿no es cierto? si las hemos tenido conservadas las hemos cuidado aún están ahí las verdes para primaria y las azules para secundaria ya se acabaron pero hay computadoras tengo que estar trabajando colegas en computación con los niños sino ¿cómo le vas evaluar esta competencia? ¿cómo le vas evaluar esta capacidad? gestiona información del entorno virtual baja información va a internet sabe utilizar el internet y va bajando información youtube que se yo pero entonces ¿quién debe ser el primer capacitado en computación? el docente coleguitos el docente ¿ah? el docente estamos en otra compañeros y si o si tenemos que estar practicando el internet luego dice interactúa en entornos virtuales los correos el whatsapp el messenger el instagram ahora pues hay cantidades en el celular y en la computadora ¿sí? ¿ah? los niñitos preguntan ¿profesora tiene whatsapp? profesora ¿cuál es su whatsapp? mi nieto dos años ayer baja ahí en la casa del segundo piso y le dice a la señora que lo cuida le dice manía no hay internet si pues le dice dile a tu papá que lo venga a restablecer a la hora que viene tú le dices ya manía ¿tienes la clave? de dos años le preguntaba a la señora los chiquitos están en otra pues compañeros y nosotros tenemos que estar al ritmo de ellos luego dice crea objetos virtuales en diversos formatos word excel powerpoint ya los chicos quinto sexto grado secundaria usted le dice bueno la exposición que ustedes van a hacer va a ser en diapositivas en powerpoint entonces ellos tienen que aprender a elaborar textos en powerpoint gestión de datos e incertidumbre me vas a procesar estos datos en excel previamente usted tiene que haberle enseñado ¿si? ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿nada? ¿ah? viene la 24 gestión del pensamiento autónomo es aquí no ha salido ahí gestión del pensamiento autónomo cuando el estudiante gestiona el pensamiento autónomo define metas de aprendizaje define metas de aprendizaje para que el chico aprenda a definir las metas de aprendizaje que tengo que enseñarle desde inicial primer grado a los niños hacer proactivo nos dice la colega si está bien otra idea ¿qué nos dice personal social? no sé dice a mí no me ha dicho nada ¿qué nos dice personal social? ¿qué debemos hacer? ayudarle al niño a construir ¿qué? personal social magnífico maestra tenemos que ayudarle a construir su proyecto de vida el niño va construyendo su proyecto de vida cuando va estableciendo metas metas debe tener su cuadernito ahí del tesoro de vida dice por ejemplo es una estrategia y ahí los niños van construyendo su proyecto de vida dentro de seis años debo haber terminado primaria en once años debo haber terminado secundaria cuando tenga tantos años ya debo haber cumplido con mi carrera haber terminado mi carrera a los tantos años me voy a casar dice voy a tener tantos hijos lo dicen los chicos aprenden a plantearse metas metas proyecto de vida luego donde estaba por acá sigue organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje que debo hacer ya tengo aquí mis metas que debo hacer ahora para alcanzar estas metas y la tercera capacidad monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje la auto evaluación auto evaluación cuando le ayudamos a establecer metas también a través de la evaluación formativa decíamos antes de ayer en la evaluación formativa el estudiante y el docente establecen sus propias metas hasta aquí debo haber aprendido a resolver problemas de adición hasta aquí ya debo estar aprendiendo problemas de sustracción con operaciones de sustracción de multiplicación de división se va estableciendo metas pero para que los chicos también aprendan a establecerse metas inicial tercer ciclo cuarto ciclo quinto ciclo sexto y séptimo ciclo ayúdenles a establecer su horario personal horario personal estamos formando de esa manera seres disciplinados me levanto a tal hora tanto tiempo para asearme de tal hora a tal hora tomo mi desayuno ya listo vengo a la escuela tanto tiempo estudio en la escuela tanto tiempo para regresar a mi casa tanto tiempo para almorzar tanto tiempo para mirar televisión tanto tiempo para jugar tanto tiempo para descansar tanto tiempo para hacer mis tareas tanto tiempo para dormir tu horario personal los japoneses se ríen de nosotros los peruanos creen que los japoneses somos más inteligentes que ellos y eso es falso los japoneses somos más disciplinados entonces ataquemos ese problema de disciplina escolar y hagámoslo disciplinados no toleres la indisciplina disciplina que el niño tiene que jugar por Dios que juegue pero con disciplina que utilice el determinado tiempo para jugar que siga las normas del juego las reglas del juego que respete los espacios de los demás si tú desde pequeño les enseñas eso cuando estos chicos tengan quinto y sexto grado no le van a estar quitando la cancha a sus compañeros porque aprendieron a respetar espacios eso es disciplinar al niño disciplinar al niño no significa tenerlo con mano militar fórmese derechito mete la cabeza así no eso no es disciplina eso es militarismo la disciplina no es por supuesto entonces este cositas que podemos creo que nos pueda servir para mejorar cuestionamiento a esto ideas propuestas colegas digan que de esto les puede servir y que de esto se puede mejorar y que de esto no les puede servir opiniones dime hermano ajá ajá la tutoría de educación educativa es permanente entonces en todos tengo que marcarlo porque la tutoría la voy a desarrollar de manera permanente solamente para marcar de que eso la tutoría va a ser permanente porque la tutoría no es área no es área solamente es que la acción tutorial la voy a desarrollar durante todas las este todo el año pero que en las unidades voy a tomar en cuenta sesiones de tutoría esas sí las voy a planificar muy bien otra preguntita digan algo colegas dime aunque sea una mentira pero dila por favor así dice la canción a ver qué preguntitas tienen usted la puede adaptar a secundaria si pero digo perdón esta no es programación de unidad esta es programación curricular anual programación curricular anual deben estar todas las áreas madre que dice la norma vayamos a la norma esa era una práctica de hace hasta hace tres años luego han dicho la planificación curricular en secundaria es colegiada no es que cada profesor va a ser solamente a mí me interesa lo de acá aunque lo de acá no se reúnen los las de las once áreas los ocho profesores de las once áreas quince profesores y empiezan a planificar en función a los problemas que han identificado en función a su área que tiene relación con su área qué área es usted madre matemática está rendimiento académico está la disciplina escolar ¿verdad? entonces no puede usted estar trabajando un problema distinto a lo que están trabajando los otros profesores dime hermano no necesariamente hermano es programación anual institucional ¿ya? en el caso de matemática de repente va a encontrar que en primaria reitero están todavía en problemas de cantidad pero usted ya está en que la dificultad ya no está en cantidad sino está en en medición ¿de acuerdo? me estoy refiriendo de acuerdo al currículo nacional ¿no? ah los cuatro de no pues la que usted va a hacer es solamente de su área luego recogen la de comunicación luego recogen la de historia geografía y economía luego la de arte y cultura y arman la programación anual pero no es que usted la va a hacer independiente porque luego a la hora que se lea ¿y usted por qué está trabajando este problema si no es el de la institución? su planificación de conocimientos pero la planificación general dice la norma ahora es colegiada PCI está en la propuesta pedagógica programación anual sale de la propuesta pedagógica todas las áreas los profesores claro 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 sin salirse del problema general porque significa que el problema en general lo diagnosticaron todos 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 claro claro ya no quiere el ministerio de educación de que antes si pues cada quien presentaba y encontraba un zancochado de cosas que nadie sabía hacia dónde iba la institución el de comunicación hacía por acá el de matemática por acá el de historia por aquí el otro al final y nadie llegaba a un puerto la norma dice que incluso ahora la reunión que hagan los 8 o 10 profesores de secundaria tiene que ser con acta tiene que ser con fotos y tiene que entregarse la unidad con los aportes de cada una de las áreas así dice la norma ya los conocimientos esas cosas ya las capacidades ya las trabaja por cada docente del área pero resolviendo siempre el mismo problema dígame maestro en la programación corporal anual sí coleguita ojo este es el planificador a esta programación anual hemos dicho hay que implementarla todavía con las teorías estrategias calendario comunal calendario cívico calendario regional todo eso lo va a implementar todavía la programación curricular anual le va a salir así un cuadernillo más o menos esto es para organizar y sistematizar toda la planificación del año sí cuál en el a ver el currículo nacional se dio el 2016 2017 en el 2018 se han hecho los programas reajustados porque salieron programas reajustados luego perdón este programa de inicial el programa de primaria y el programa de secundaria en el 2018 en agosto se han entregado ya reajustados los programas de inicial y de primaria secundaria recién este año empieza a trabajar el currículo nacional probablemente no es que probablemente por si acaso ya se abrió la capacitación de currículo nacional virtual recuerden chicas chicos que ahora la inscripción ya es personal ya no es como hasta el año pasado que el director tenía que inscribirlos ahora ya no y el director se olvidaba no los inscribía el director le tenía cólera a una profesora porque no quiso salir con él no la inscribió ya asunto arreglado ahora personal es hasta el 28 creo la inscripción ministerio de educación 29 hasta el 29 ya para los que no han llevado y para los que les quedó inconcluso es el primer curso son tres cursos cierto y ojo que están diciendo ahí de que después uno de los documentos de capacitación que le van a exigir al docente es haber hecho los tres cursos de este currículo nacional creo que es el de currículo en sí el de evaluación tres cursos no recuerdo cuál es el otro el que no lo han hecho tienen oportunidad de ahora inscribirse para empezar el primero ahí al mes dos meses el segundo tres meses el tercero sí del minedo está en Perú Duca entran a Perú Duca y ven ahí el curso que van a hacer dicen currículo nacional los tres niveles vamos a estar trabajando el currículo nacional que inicial nuevamente va a ser con rutas colegas a ver antes de ayer decíamos las rutas no han desaparecido por si acaso las rutas son soportes pedagógicos son instrumentos de soporte pedagógico en la ruta no hay planificación en la ruta lo que hay son estrategias para desarrollar tal o cual capacidad competencia capacidad estándar etcétera entonces siempre le van a exigir que de las rutas extraiga usted las estrategias para desarrollar su sesión siempre siempre lo único que está pendiente en el currículo nacional es el enfoque de igualdad de género que está judicializado lo demás se va a aplicar de aquí hasta cuando se vaya a Vizcarra cuando venga otro presidente no se sabe el gran problema es que siempre somos conejillos de indias siempre están experimentando experimentando y nadie traza una ruta a 50 años como lo hacen los países desarrollados y nadie se sale de esa ruta en 50 años ha sido un gratísimo placer trabajar con ustedes si me dicen que debo estar el viernes el viernes empezamos a redactar la unidad pero ahí deben traer sus documentitos no el DNI sino el documento de trabajo una unidad muchísimas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.